Muy buenas linkeros y linkeras y acabo de terminar Final Fantasy 8 Remastered, la versión remasterizada de Final Fantasy 8 Venimos del primer vídeo, ya sabéis que esto es una miniserie donde hace nada subí el vídeo de presentación de que me estaba jugando, me estaba pasando este juego Que no me lo había pasado nunca, desde la época de Play 1 y que luego lo jugué en PCP pero siempre lo dejé a medias, tío, no me lo pasé Y luego ya fue pasando el tiempo y ya pues no, y digo coño ya es hora y me lo compré y acabo de completar el juego, voy a contar aquí ya lo que me ha parecido el final Lo que me ha parecido los juegos en general y mi nota, ¿vale? Y no sin antes cargar el punto de guardado porque ya sabéis que en esta época los juegos no tenían una nueva partida más Tú te pasas el juego, te lleva los créditos, te lleva una escena si es que tiene los créditos y luego te lleva el menú principal No hay una posibilidad de cargar la partida para empezar a trabajar el juego con las mejoras, nada, eso no existía en la época de PlayStation 1 prácticamente, ¿vale? Entonces, si cargamos, el tiempo es 28 horas y 14 minutos Ahora os enseño los niveles, ¿vale? Y para que más o menos veáis, si llegáis a esta parte del juego con estos niveles podéis completar el juego Si es verdad que la última batalla con la bruja, buf, me ha costado, he tenido que repetirla 4 o 5 veces, ¿eh? Y ya es larga, ¿eh? O sea, 28 minutos, 28 horas, 14 minutos, le ponemos una media hora de la batalla, sin exagerar, de las secuencias y demás Y el juego se va a las 29 horas, rapidito, vamos, y ya te digo, este juego 20 horas como mínimo te da incluso 25, ¿vale? Y nada, y aquí estamos en el de este de Artemisa, que luego si eso me meto, para que veáis como empieza la batalla, ¿vale? Pero bueno, luego aquí los personajes los tengo, el que más nivel 73 es cual, que lo tengo con los enlaces de Alejandro, no, de hermanos Porque el jefe de hermanos, lo que tiene es que le puedo poner 4 habilidades y fijaros aquí, 80% de vitalidad Es que si se la quito, tiene 6.800 de vida, el cual, y si se la pongo, tío, es que es una barbaridad Esto es 9.999, a tope, y luego ya también, pues magias enlazadas en diferentes atributos para que mejore la cosa Como aquí, como el tema de estado, los elementos, aquí es verdad que no tengo los elementos, pero aquí no, no tengo ninguno aquí Luego aquí tampoco, bueno, si aquí el drenaje, 5%, va a cambiar entre uno y otro Pero bueno, ya te digo, si es verdad que os dije en el anterior capítulo, vamos a ver como me hagan Utilizar todos los personajes, pues sí, sí que me hicieron utilizar todos los personajes porque, vamos, porque Es que no podía pasarme el juego con estos personajes porque están a nivel pequeño Y joder, sí que me hicieron En el castillo de Arteniza tienes que hacer 2 grupos de 3 personas Y tú vas a cambiar entre uno y otro y otro, y con este grupo lo pasé muy mal, ¿sabes? No repartí uno de los mejores a este, sino que tienes estos 3, y luego estos 3 Y digo, pero vamos, se lo pasa un poquito mal, ¿vale? Y además que el castillo de Arteniza, madre mía, es que hay enemigos por todos lados Voy a poner para que no me saquen bichos, y esto es una locura O sea, esto es una locura, fijaros el pedazo de castillo que es Y vas luchando, como quien dice, contra enemigos Vas desbloqueando habilidades porque te quitan todas las habilidades nada más a la entrada Te quitan las magias, los jefes, los enlaces, los objetos, lo de guardapartida, la resurrección Las técnicas que se den el límite, te quitan todo Y cada vez que te ha rotado un personaje, tú eliges en una lista lo que quieres desbloquear Ahora quiero los jefes, ahora quiero los enlaces Los enlaces vienen muy bien de primera porque hay muchos jefes que puedas extraer aquí El jefe de rubi, el jefe de... Yo es verdad que al final he ido rápido Al final no he ido en plan, he aconsejido a los jefes, me quedan algunos Pero linkera, linkera, yo voy a pasarme ya casi a los juegos de la peli 4 Para despedirme de la peli 4 y volver a la peli 3 Y ya completarle ya en un futuro en el 2022 que llame la peli 5 Pero vamos, que sinceramente me ha costado un poquito el juego Y vamos a cargar una partida anterior, como dice en el menú DC Lo que es en el vídeo anterior Y damos una vuelta por el mundo Y mientras ya, que peleamos y hacemos algo Pues os cuento mi impresión sobre el juego Mira aquí la isla más cercana del paraíso, por ejemplo Esta misma, ¿vale? Vale, pues venga, vamos a pelea Lo que voy a hacer es que voy a poner en plan Caso lo que voy a ir a toque Para que no pase como quien dice Muy mal en la batalla Y eso Y os voy contando por lo que me ha parecido el juego Y ya te digo La historia me ha sorprendido Me ha gustado muchísimo, sinceramente Y lo que más me gusta Es lo que estoy viendo El personaje Es lo que empieza siendo Un típico Solitario de la vida Que no puede saber nada En un empate Y si no habla por el tiempo Y si lo como quien dice Que no se relaciona con la mente Que esa parte no lo vale Y eso se nota desde el principio del juego Pero lo que más demora de la historia es Cómo va evolucionando Cómo poco a poco Es lo cual Sobre todo a conocer A Rimo Al que se pone de la batalla Y cómo poco se va abriendo Se va abriendo a A Rimo A su aventura A Rimo Mira que eso es lo mismo Porque en ese cual Que ya no estábamos con el mal Y es mal Que no lo cual Que se lo proban Que se ha contado Para las cosas Y eso es lo que es amigo A Rimo Una palabra grabante Pero es un bien ¿Cómo va a ser? Y la verdad Que eso Que la curiuna De un personaje Lo cual De ser un tímido Esa unio Es unio Es unio Es unio Es unio people perdidamente de esto de rinoa al final del juego hay muchas teorías a todos pensamos que es cual está muerto y luego ya gracias a una escena por crédito por fin vemos que es cual no que no está muerto que al final está vivo que se pierde casi cuando estamos artemis a la bruja comprime el tiempo estamos en un tiempo en que no sabe y al final puede no la encuentra en una escena por carito y luego hay muchas teorías de que si es cual es hijo de laguna que puede ser que sí que sea hijo de laguna da por coger mucho el juego pero oye que algunos según este jefe se queda un poco de vida nos vamos de aquí ya vamos y eso y vamos a dar una vuelta por la nave y no quiero aquí y nada y eso y que sinceramente el final me ha gustado mucho no me esperaba un juego así de viajes temporales sobre todo en el año 99 cuando salió esto tío y la verdad que te ha sorprendido mucho tío siendo un juego que me he perdido esto durante 20 años y la verdad que me alegro mucho que no me haya despoleado que la historia nadie ni que yo me haya leo cosas así que me ha buscado lo he buscado favoro y demás y eso también dicen que Rinoa puede ser que sea la futura artemisa del futuro y demás aunque eso no se no se no se no se da mucha seguridad mucha confianza en muchas pistas que sea cierto no pero bueno quien sabe no pero ya te digo aún así en la evolución del personaje de school y el final me han gustado mucho y luego lo que es el remaster gracias a las trabilidad de arriba de abajo a la izquierda que estáis viendo que se potencian los límites no encontrarme con enemigos y la velocidad de x3 cualquiera que nos dan un poco de facilidad para esto para para pasarte el juego por cierto aquí tenía un anillo una lámpara mágica que creo que era un aquí es que yo no se que pasaba si esto me sonaba que una vez que tengamos una vez que tengamos otra un saco de armas y eso y que sinceramente el final me ha gustado que es lo que vas a intentar ya dijiste que no lo pongo primero aquí no porque no tengo nada me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, como que en vez de personalidad, cual es un personaje grande Cell tiene una persona muy atrevida también en Saifers, me parece que es un brillante, y los Saifers pasa un segundo, y no fue muy importante, y es algo más importante, que quita esa ruida mirada entre Saifers y todo el personaje que me ha gustado, pero luego ordena Saifers para un segundo plano, y dan más imagen al tema de la ruida, pero luego eso, y luego en los juegos que además salen fácilmente, y la verdad es que, que me ha gustado, si la verdad es que me quedan cosas por descubrir todavía, como me va a hacer, como se me va a hacer, como se me va a hacer, lo dejaré por aquí mientras, me ha gustado mucho, y nada, y la verdad es que, a mi el juego me ha gustado mucho, es que, en principio, la verdad es que, a mi, a mi la verdad, no se si voy a hacer EFRAE, y era lo más que era, es que la verdad es que no me quedan las cosas así, y entonces lo intentamos, pero siempre lo vamos a seguir, y esta vez que se me va a hacer, EFRAE, diablo, Gravela, Full Ball, tío, y si el mundo puede venir vamos a hacer los franceses sí, 2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 4.000 4.000 4.000 pero no 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 ¿Artena? Bueno, no la he oscuro. Ya. Pero luego sigue aquí. No sé si tengo más. 1019... Artema. 1120 Artema, 2. Y Artema, 2. ¿Qué? En verdad esta partida no la voy a guardar. Aquí puedo ganar para ganar. Por que quiera saber la magia. Que vida, tío. Que vida, tío. Quizá no comete, pero bueno, así con la mano voy un poco. Y... ¿Qué? ¿Tengo Libra? Libra. No, no, no. Simple Libra, a diablo. Ahora vamos a entrar. Yo le hago pantalones. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pues tío, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no, no. Yeah, oh. ¡Vamos a seguir! 19 y eso intervienta cuando llegamos a este bloqueo ya voy a sacar el juego ya que se va a dar un dedo al saludo y nos vamos por ello mi nota vamos a ir terminando el video 9 y medio sinceramente 9 y medio que nos ha gustado mucho incluso más que Final Fantasy 7 en el artículo del reggae son iguales no sé de cómo llevarla y todo eso pero ojo a mi Final Fantasy 8 me gustaría mucho como Final Fantasy 9 y 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 porque luego en un futuro cuando esta carta la convierta en suya lo que es la mía que acabo de poner yo necesito probar otra vez que con esta voy a ganar a esta que es la mía bueno que no hace falta aún así y a esta voy a poner esto vale pues ahora acabo de ganar la parte de la carta mía de oro pero puedo vencerla con la mía de y 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 h lado a los que pongo está aquí gano a destacar la mía y ya él no me va a ganar porque tengo una derecha así que esta partida la moda de carambola o de que te pone suma y se convierte en casi dos otras cartas a la verdad de saber una especie de combo que puede hacer con las cartas que tener las reglas y eso link que nos linkará nueve y medio para este final y voy a probar el del diablo para verla y finalizamos esta miniserie pequeñita como para ti dio como cambio de por cierto también tengo audio y graba el cielo y te mata el personaje de un golpe y si tienes audín cuando te enfrentas una vez solo con seis oídos 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 y luego más que en la barra y vuelve a caer con otro traje de otra vez y se lo cargas y nada a limpiar a limpiar a vamos a ver la que voy a cargar la partida principal y voy a meter para que veáis vale vamos yo ya te digo nivel 50 y algo cuando llegue al juego vamos a salirnos de aquí y eso sí en la tiempo de carga no duran nada me va a continuar este es el último no dura nada está muy bien a nivel de rendimiento juego está muy bien y creo que tenía muchos fallos al principio creo que hay muchas cajas que fallaba el juego cuando salía del menú lo que sea pero bueno por eso ya no va a limpiar y ahí tenéis una secuencia ahí está algo que quise no sabes lo que ya me he pasado yo otra secuencia volando así porque me en realidad ha ido aquí ahora ya se hará el método y nada aquí la típica charla y ya partir de aquí limpiar a limpiar a limpiar al menos pase el día anterior de hoy en noche y eso ya te digo me tiré me tiré vamos media hora media hora de batalla porque aparece esta luego aparece un bicho luego el bicho se fusiona con ella luego aparece ella que se fusiona también con ella misma y crea un pedazo de burra la verdad que una locura y aquí por cierto que no lo he dicho ella elige los personajes al azar o sea por ejemplo ahora van a aparecer no van a aparecer yo tenía Skull, Rinoa y Cell y ahora tengo Skull, Kiste y Killmine o sea aparece o sea ella elige a los tres personajes con los que va a luchar por eso al final tiene mucho que ver que casi todos los personajes los tengan a buen nivel porque es que al final ella no en el castillo cuando dije yo que espero que en el castillo no me haga jugar con los tres personas con los seis personajes o sea pues y tanto que hizo jugar y tanto que me lo hizo pero es que al final de la batalla esta la de Artemisa ella elija a los tres jugadores que ella quiera y si ahora yo muero con Kistis, Kistis muere, como yo no la rechucite desaparece el personaje de Kistis y lo vuelva a que o sea si yo no viene un ángel lo recoge que es como si creo que queda perdido en el tiempo y lo sustituyó todo después yo al final jugo me lo pase con Skull solamente y nadie en su lado nadie, o sea no tenía a nadie lo que te digo como muero un personaje y no lo revives desaparece el personaje para siempre y se lo releva por el personaje pero una vez que se vayan a botar un poco de equipo no resucitan ¿sabes? así es que lo pido en el caso pues nada más linkeros es un placer compartir mis impresiones con vosotros y vosotras un 9,5 para una fan de Fantasy VIII me lo he pasado como niño chico y puede haber seguido más haciendo cosillas y truquillos conseguís todo pero sinceramente voy a piñón para pasarme todo lo que tengo de Play 4 y volver a Play 3 pues nada más nos vemos en la siguiente serie, miniserie, vídeo, lo que sea, de lo que suba hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego